Muy bien, video número 245 del curso de FAS API Continuamos, esta sección es un poquito pesada Me estoy concentrando digamos como la parte teórica Sobre todo para que tengamos el concepto ahí en mente Ya cuando necesitemos hacer implementaciones concretas Pues bastaría con releer, revisitar esta documentación Y apoyarnos en otros recursos Por ejemplo ChatGPT o cualquier otra fuente de guía de orientación Para poder crear APIs segura Continuamos Verificar el nombre de usuario y la forma de los datos Verificamos que obtenemos un usuario y extraemos los ámbitos Y luego validamos que esos datos Cumplan con el modelo Pydantic En caso de que haya problema Entonces podríamos generar una excepción de tipo Validation Error Y si obtenemos un error al momento de leer el token JWT O validar los datos con Pydantic Ahí digamos hacia el cliente Podemos ya básicamente generar una excepción de tipo HTTP Exception HTTP Exception Previamente creada Listo Para ello actualizamos el modelo Pydantic de Token Data Con una nueva propiedad Porque ahí en esa propiedad es donde especificamos los ámbitos Los permisos que va a tener el usuario Digamos que al realizar esa validación de los datos con Pydantic Podemos asegurarnos de que tengamos por ejemplo Exactamente una lista de texto de cadenas de caracteres Con los nombres de los ámbitos Y además un objeto tipo cadena de caracteres Con el nombre de usuario ¿Si? Ok En lugar de por ejemplo un diccionario O algo parecido Digamos en ese caso pues Podría hacer que la aplicación falle En algún punto más adelante Y generando un riesgo de seguridad Bueno ahí como que ¿Por qué en lugar? O sea que cuando se utiliza un diccionario Puede existir un problema Pues arriba nos dicen que deberíamos pasar Una lista con cadena de caracteres También verificamos que tenemos un usuario Con el username En caso de que no sea así Generamos una excepción previamente creada Bien y aquí está el código Concentrémonos Este es el nuevo atributo para la clase token data El atributo scope A ver vayamos adelante Y en este bloque Si no se puede leer bien el token Se puede generar una excepción JWT error JWT error O en caso de que el usuario no se pueda leer Se puede generar un validation error Y la excepción se levanta También se puede generar una excepción Si el usuario no existe en la base de datos Una excepción de tipo credentials error Esta ya sería la última parte Bueno nos faltan dos Ya casi terminamos con esta parte Y luego tendríamos que avanzar a la autenticación básica HTTP Entonces tengamos un poquito de paciencia Porque esto es extenso Estoy tratando de avanzar lo más rápido posible Concentrándonos en las secciones claves Aquí verificar los ámbitos Ahora podemos verificar que todos los ámbitos requeridos Por esta dependencia y todos los dependientes Incluidos en las operaciones de ruta Sean parte de los ámbitos que se proveen En el token que se recibe De lo contrario se genera una excepción Para lograrlo utilizamos SCOPS Que viene en Security SCOPS Que contiene una lista con todos los SCOPS de tipo STR Aquí está señalado Voy a avanzar Entonces Yo estoy solicitando unos ámbitos Y pregunto si cada ámbito está dentro de los De los ámbitos que están en el token En el Security SCOPS Exactamente en esta propiedad Iteramos por cada uno de los ámbitos Si al menos uno de ellos no está dentro de De lo que se está solicitando Pues se genera una excepción Es decir Si estamos solicitando un permiso Para digamos enviar un archivo Y ese permiso no está ahí Pues se genera una excepción Ya que no se ofrece esa operación De forma global O específicamente para ese usuario Eso puede ocurrir Ok Entonces ¿Qué hacemos ahora? Avancemos Árbol de dependencia y ámbitos Esto es un poquito técnico Pero lo podemos lograr entender Revisemos nuevamente esta dependencia El árbol de dependencia y los ámbitos Dado que La dependencia GetCurrentActiveUser Tiene una subdependencia En GetCurrentUser El ámbito Mi Declarado dentro de GetCurrentActiveUser Estará incluido en la lista De ámbitos solicitados Requeridos Dentro de la propiedad scope Que se pasa En GetCurrentUser La operación de ruta Por sí misma Declara un ámbito Item De tal manera que Será Estará en la lista De ámbitos Que se pasan Dentro de GetCurrentUser Aquí se muestra Como la jerarquía De dependencias y ámbitos Digamos la apariencia Que tiene La operación de ruta Digamos La operación De ruta GridAwnItems Tiene Los ámbitos Solicitados Con la dependencia GetCurrentActiveUser La función de dependencia GetCurrentActiveUser Tiene Los ámbitos Mi Con la dependencia GetCurrentUser La función de dependencia Tiene GetCurrentUser Es decir Una cosa Depende de otra Eso es básicamente Un árbol De dependencia Listo Tan 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 Yo creo que Esta última parte Bueno Leamos este La parte La cosa Más Importante Y mágica Aquí Es la función GetCurrentUser Que tendrá Una lista Diferente De ámbitos Para comprobar Por cada operación De ruta Todo lo dependiente De scope Declarado En cada operación De ruta Y dependencia En el árbol Dependencia Para esa operación De ruta Dice Todo depende De los ámbitos Que se declaren En cada operación De ruta Listo Bueno Y ya en el siguiente Video podemos abordar Esta última parte Un poquito Densa Yo creo que Si la podemos dejar Para un Nuevo video Dejamos ahí Y hasta la próxima